Señores, ¿por qué no empezamos a disfrutar esta mañana? Te hacemos compañía hasta las 12. Son las 10 y 39, 21 grados, 3. Buen día, señora locutora, que no la salió hoy. ¿Qué tal? No nos saludamos hoy. Estoy muy bien y usted se la ve bárbara también. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias. Disfrute junto a mí, si le parece bien. Esos son los Visconti, señores. Sí, sí, están los Visconti. Está Abel Visconti y Héctor Corbanan. Y disfrutémoslos, disfrutémoslos todos juntos. Adelante, Visconti. 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 Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame porque da, yo te lo pido Ódiame sin medidas ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido El día que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que yo te ofrezco Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita Mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita Mismo la existencia de mi ser 7 y 8 de diciembre 21 horas Están en Cenizosa, Neugén Y ahora están acá En que mañana vamos a escuchar Entonces sí a los Visconti Con Abel y Héctor Y Ariel en la guitarra Entonces sí Vamos cocinando Y vamos disfrutando de los Visconti Andate no pretendo Comprarme con tus besos No ves que no me muero Llorando por tu amor Mira si ni te siento No ves como me río Andate que no quiero Que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho Tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te borlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme A tener que vivir No mojes tus pupilas Que todo será inútil No ves que mi destino Se derrumbó por ti Si cuando te di todo Lo mal que pude dar Me dejaste por otro Borrándote de mí Tendrás toda tu vida Que recordaré tu infamia Tendrás toda tu vida Que recordaré mi amor Y yo no podré nunca De dejar mis labios Perdonando tu mal Que mucho mal me has hecho Tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te borlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme Y prefiero morirme A tener que vivir ¡Bravo! Impresionante Bien, bien, bien Muy, muy bien Impresionante Hoy cierran los muchachos Cerramos acá con los Bisconti En un ratito Nada más Que vaya alargando el rollo Que aquí va el gato punteado Lo he de bailar Hasta que hunda la tierra Bajo mis botas Y a mí nadie me acogota En el zapateado, cuñado ¡Bienvenida, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Al agua! Cuando es Mendoza Baila la chacarera Cuando es Mendoza Baila la chacarera El chacuar se divisa La polvareda El chacuar se divisa La polvareda ¡Vamos, Benito, ahí! ¡Vamos, Benito! Y si no San Juanino Baila la chacarera ¿Cuándo? ¡Ale! ¡Vamos, Benito! Los Mendoza Y nos dicen Está temblando Y déjale un bichito Bien sureño Con bastante olor a pasto Y a vos Que también Ayer pasé por tu casa Me tiraste con una flor ¿Y de ahí? La próxima vez que pase Sin maceta Por favor ¡Aro, aro, aro, aro! El día que yo nací Se equivocaron un poco ¿Y de ahí, Abelito? No me trajo la cigüeña Me trajo el pájaro loco ¡Alma! ¡Vamos, Benito! Esto es para Hilda y Pocha Que están en Mar del Plata ¡Vamos! Para los amigos ranteros ¡Al agua! Cuando Mendoza baila Gran alboroto Cuando Mendoza baila Gran alboroto Tocan en las gallinas La dan los chocos Tocan en las gallinas San Palioco ¡Vamos, Benito! Y cuando baila el gato Un san juanino ¡Vamos, Benito! ¡Atene! ¡Vamos! ¡Bueno! No le pinta la cola Porque es chupino ¡Gracias!